¡Y bienvenidos de vuelta al estadio de Pelotillewe! ¡Y miren a Condorito! ¡Condorito! ¡Para ti, mi amor! Yaguita es mi vida. Después de esto, Pepe dejará de ser un problema. ¿Cómo vas a hacer eso? Matrimonio. ¡Agarita! ¡Por Condor! ¡Pajarraco! ¡Me sacaron mis ojos! ¡Tú nunca te casarás con mi hija! Suegrita... ¡Tarán! Guardé el recibo. ¡Ay, llama! ¡A ver si quisiera que alguien viviera y me sacara de este infierno! ¡No! ¡Nunca volverás a ver a Tremebuna! ¡Bua! ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué? ¿Cómo que seguimos transmitiendo? ¡La traeré de vuelta! ¡Lo prometo! ¡Fuerzas terrestres preparan una misión para detener a los alienígenas! Solo alguien con cerebro de pájaro podrá colarse en esa nave. ¿Pero dónde encontrar a tal idiota? ¡Jefa! Llévenme a mi nave. ¡Ah! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! 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 ¡Despegue! ¡Rápido, automático! ¡Paradlo, piloto automático! ¡Replauta! ¡Sanguchito! ¡Vayamos a una aventura! No te preocupes. Condorito es el pájaro más inteligente que conozco. ¡Vamos a encontrarlo! ¡Exupo una explicación!